Respecto al reclamo de los taxistas durante esta semana, la Secretaría de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán dijo que se conformará la Mesa Interpoderes, que tratará este y otros temas relevantes para el sector. Esto de las aplicaciones es una realidad, algo que llegó para quedarse, pedido puntual también por parte de todas las asociaciones de taxistas para trabajar en ese sentido, a sabiendas y no hay que desconocer la realidad de que ellos también son parte de estas aplicaciones. Por esa razón, la señora Intendenta, con muy buen criterio, con muy buen tino, inició esta ronda de diálogo, y todo para que se reúnan otros actores también que son fundamentales dentro de esta mesa y seguramente la semana que viene, el día miércoles, tengamos esta primera aproximación, no solamente desde la Municipalidad de la Intendencia, sino también con el Consejo Deliberante, con el Gobierno de la Provincia, la Legislatura de la Provincia de Tucumán, entendiendo que se trata de un problema que hay que abordarlo de los distintos ámbitos y no solamente del ámbito del municipio de San Miguel de Tucumán. Se trata de una mesa interpoderes con una agenda amplia, es decir, no hay un temario acotado, sino que cada uno de los puntos que se vaya a querer tirar sobre la mesa se lo va a debatir, se va a consensuar, sobre todo teniendo presente que nos debemos al usuario. Y sabemos también que no se está prestando un buen servicio desde ese punto de vista. Ayer nos reunimos con los taxistas y sabemos que está ese pedido puntual, que de hecho ya se lo viene haciendo otorgándose distintas prórrogas a los vehículos 2012, 2013 y 2014, pero esto quiero ser muy claro, es resorte pura y exclusivamente del Consejo Deliberante Capitalismo.